Buenas noches, hoy en esta emisión de Tele2 iniciamos con un despacho en vivo. Wilson Oliva se encuentra en el cuartel central de la Policía Nacional Civil. Wilson, buenas noches. Buenas noches Ricardo, amigos evidentes, un gusto saludarte. Pues en efecto, la Policía Nacional Civil confirmó y presentó a 7 de 14 capturados, involucrados en el asesinato de 8 trabajadores de una compañía distribuidora de energía eléctrica y tres jordaleros en la zona rural de Opico y también, pues, es un hecho que ha conmocionado a todo el país. Veamos. Una serie de disparos escucharon los pobladores del caserío Las Flores en el cantón Agua Escondida en San Juan Opico el pasado 3 de marzo. Se trataba de una masacre donde 11 trabajadores, entre ellos 8 de una empresa de distribución eléctrica y 3 jornaleros, fueron asesinados con lujo de barbarie. Todos saben que el que está ahí adentro era mi esposo. Momentos traumáticos vivieron familias que reclamaban por horas los cuerpos de sus familiares. Multitudinarios entierros. Decenas de personas acompañaron los 11 sepelios pidiendo justicia por este cruel acto. Dos meses después... Encadenados de pies y manos, fueron llevados 5 de 7 capturados, acusados de cometer el acto de barbarie que marcó el mes de marzo. Quienes participaron de este hecho son 14 sujetos, al menos 14 sujetos, miembros de la pandilla 18, que operan o venían operando en la zona de Quezaltepeque y de Apopa. El director de la PNC, Howard Cotto, reveló que el líder de estos criminales murió abatido a tiros al enfrentarse a las autoridades en un operativo en los planes de renderos en abril pasado. En este intercambio de disparos muere este sujeto, como digo, José Alfredo Valle Landa Verde, que por cierto, era el cabecilla de la estructura que cometió este hecho. Por ahora se encuentran 7 prófugos de esta masacre, los cuales ya se encuentran en la lista de los más buscados, por quienes las autoridades ofrecen una recompensa de 2.500 dólares, a quienes den información sobre su paradero, Jorge Lozano, alias Fiera, Douglas Montano, alias Caballo o Secreto, Nelson Lobo Salgado, alias Viejo Triste, y José Luis Polanco, alias El Enano. Además, tres menores de edad. Wilson Oliva, para Teledus. Así las cosas en este caso de la masacre de 11 trabajadores, Ricardo, en la cual el director de la policía hizo un llamado a la denuncia ciudadana, sin duda. Ricardo. Gracias, Wilson. Buenas noches.